hola buenos días familia misionera hoy es domingo de resurrección y atrás tenemos aquí algunos conocerán los que han estado en jerusalén la tumba vacía la el sepulcro en la basílica de jerusalén que nos viene a atraer y a poner una mirada en todo el mundo hoy en este sitio donde jesús resucita son muchas las ideas que se podían expresar yo me voy a quedar con una y un propósito la idea es la siguiente y es el inicio del evangelio de hoy domingo el primer día de la semana es el primer día de la semana es hoy el domingo cuando hemos vivido en países y en este caso pongo el testimonio en jerusalén el estado de israel levantarte un domingo como hoy y encontrar que es un día normal donde en un estado que es hebreo judío pues no es cristiano entonces bueno hay universidad hay colegios hay trabajos y la gente ya está funcionando a las seis de la mañana y te queda extrañado diciendo hoy pero si hoy es el domingo de resurrección como también el día de navidad o cualquier otro domingo y es como para valorar nuestros domingos esos domingos donde a veces la sociedad de consumo el ámbito empresarial el trabajo hasta los estudios hasta los hobbies hace que al final se me vaya el domingo y el domingo tiene que ser ese día donde hay un ámbito espiritual donde hay más espacios para la devoción para la piedad para la familia para el descanso físico corporal y espiritual en definitiva no nos dejemos arrebatar ese primer día de la semana que cambió nuestra cronología nuestra mentalidad nuestro ámbito y que es en definitiva el domingo día del señor así que yo es la reflexión el pensamiento que quisiera dejaros en este domingo de pascua de resurrección que hace los demás domingos del año y que hace en definitiva nuestro calendario cristiano rescatar valorar y vivir este primer día de la semana que es el domingo y como propósito si hemos estado viviendo la cuaresma nos hemos esforzados en esfuerzo sacrificio limosna esos propósitos a veces duros como inalcanzable dejar de fumar de no tomar café de no tomar dulces de no ver televisión de quitarme el whatsapp en fin cuántos sacrificios valiosos hemos ido en cuaresma luego la pascua se nos pasa así desapercibida y es el periodo litúrgico más largo por eso hay que sacar un buen propósito y qué propósitos mejores que la alegría el entusiasmo la ilusión muchas veces pues demacrada con el coronavirus así que pongamos un propósito de alegría de entusiasmo de ilusión en fin que cada quien vea en lo concreto pero que contagiemos un cristianismo de sonrisa que hace que sea atractivo por la forma por el estilo de vivir a pesar de las dificultades de las cruces de los obstáculos de las enfermedades del paso de los años de la mascarilla que ahora no tengo en fin de todo que se nos vea la sonrisa felices pascuas y que si dios quiere pues en la próxima nos veamos aquí en navidad y podamos celebrar la semana santa y el triunfo de cristo en esta tumba vacía que aquí nos queda para colocar nuestra mirada nuestra ilusión y nuestra esperanza y el triunfo de cristo en esta tumba vacía que aquí nos queda para colocar nuestra mirada nuestra